Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto tras empate ante Cruz Azul, el equipo viene en línea ascendente. Pablo Repeto, director técnico de Santos Laguna, compartió sus reflexiones sobre el partido ante Cruz Azul. El timonel reconoció que la falta de contundencia a la hora de concretar las oportunidades de gol fue un factor determinante en el resultado final. Ellos tuvieron opciones, nosotros también. Si hubiéramos estado un poco más finos, hubiéramos ganado nosotros o ellos. Los dos equipos buscamos el arco rival. Ser protagonistas, porque no siempre buscas los tres puntos, señaló en conferencia de prensa. El entrenador destacó la actitud ofensiva de ambos equipos. Resaltó que tanto su equipo como el adversario buscaron constantemente el arco rival. Además reconoció que los resultados no se le han dado, pues solo ha ganado uno de diez partidos con el equipo de la comarca lagunera. Es por ello que pidió a la afición tener paciencia, ya que el estratega uruguayo planea palasmar su estilo de juego lo más pronto posible para poder lograr los resultados que se esperan. Un equipo se va construyendo de pequeñas cosas. Esas cosas estamos mejorando. Estamos en ese camino de ir puliendo y cada vez ser mejor. Finalizó. Por otro lado, Repeto destaca a Gibran LaHood y le mete presión a Carlos Acevedo. Luego de la gran actuación de Gibran LaHood en la portería de Santos ante Cruz Azul, el técnico Pablo Repeto dijo que puede estar tranquilo en esa zona del campo, ya que el meta ha respondido bien ante la ausencia de Carlos Acevedo. Hoy estamos tranquilos en el arco y para el portero a veces es muy complicado. Entonces, en estos dos partidos que le dimos continuidad, fue agarrando forma, le dimos confianza y hoy, cuando le dimos la oportunidad, respondió. Así que estoy tranquilo en ese sentido. El técnico bromeó y dijo que este partido era para verse en la tribuna, y no como técnico, debido a la gran cantidad de emociones que despertó el 2-2 ante la máquina en el estadio Azteca. Uno de los mejores jugadores de Santos Laguna en contra del Cruz Azul fue el recién llegado a los laguneros, Pedro Aquino. El peruano llegó a Torreón procedente de la América con la intención de recuperar su mejor nivel, el cual lo catapultó a ser uno de los mejores en su posición en la liga BBVA MX. A pesar de las expectativas y rumores que lo colocaban en la máquina, Aquino compartió que estuve hablando con mi representante. Estaba a punto de llegar al Cruz Azul, pero por detalles con la directiva no llegué. Estas palabras nos muestran que en el mundo del fútbol, no todo es tan sencillo como parece. Ya por último, Ayudita a Cruz Azul exhibe en penal no marcado a favor de Santos Laguna. De nueva cuenta, el arbitraje ha provocado polémica en la liga MX, luego de que no se marcara un supuesto penal a favor del Santos en el partido de la jornada 4 del torneo Apertura 2023 ante la máquina celeste de Cruz Azul. Y que de acuerdo al análisis arbitral de Felipe Ramos Rizo de ESPN, el Gato Ortiz no señaló un penal en favor del equipo de la Comarca Lagunera, luego de un pisotón del colombiano Diver Camindo sobre Dubán Vergara durante un cobro de tiro libre en contra del cuadro celeste. Minuto 47, penal a favor de Santos que no sanciona a ver si van al bar, pues no fueron y se les escapa una clara falta. Comentó en sus redes sociales, el ex árbitro mundialista Felipe Ramos Rizo, pisotón claro y penal no sancionado así a favor del club Santos. Pese a este posible error del cuerpo arbitral, en general el trabajo ha sido correcto por parte de Marco Antonio Ortiz, quien marcó dos penales claros en el partido, uno para cada equipo, que fueron convertidos en gol por Uriel Antuna por parte de Cruz Azul y por Harold Preciado de Santos Laguna. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.